¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Arte Geek, su espacio Geek. Soy Ale Belín. Me gustó ese término. Yo soy Kike Geek y sí, hablamos de demonios japoneses, pero hoy toca el turno de hablar de un personaje de cómics. Quizás hoy por hoy el personaje más relevante que tiene DC Comics no es el mejor y me pueden pedir a su amigo en redes si gustan. Nos vemos acá afuera, no pasa nada, pero sí es el más popular, el más vendible. Es el Batman de Scott Snyder. Vamos a ver lo que tenemos preparado. Oye, qué bien, se viene bueno este programa, se viene muy bueno. Así es, y te estarás preguntando, bueno, ¿y quiénes es? Uy, 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 su amor por la escritura, según manifiesta el popular, es decir, el popular actor. ¿Actor? Autor, perdónenme, sí señores, perdón, estoy ya muy cosida del cerebro. Quizás muchos lo identifican con Scott. Scott más tarde escribió la miniserie de cuatro números de Iron R, misma que salió en abril del 2016, que es estas versiones alternas que de repente... Que tuvo su primer contacto con la industria del cómic. Esto es muy importante. O sea, hasta el 2008. Sí, sí, sí. Es parte del Génesis, no nació muy bueno. Ahorita quedó un poco inconcluso, pero pronto lo va a retomar, ¿no? Y esto hizo que DC le ofreciera encontrar algo de la escritura creativa. Totalmente, o sea, podemos esperar algo de la talla, ¿no? Algo del estilo. En septiembre del 2011 se convierte en el escritor de Batman, así como de nueva serie de Swamp Thing, que ya habíamos hablado antes, como... No venía preparado para la ocasión, pero mira, casualmente aquí encontré un cómic. Ah, qué bueno que no venías preparado. Nada más, justo, ya medio platicamos de cuál fue el Génesis de los nuevos 52. Y fue... Exactamente. Las únicas dos que no se reinician son Batman y Green Lantern, justamente por eso Batman es importante con The New York City. Exacto. Tiene como inicio el final de la saga. Hemos morido en el intento. También se ilustró X-Men número uno, el cómic más exitoso de todos los tiempos, con ventas de 8 millones de copias en su primer número. Imagínense. Sí, de hecho, cuando piensas en X-Men, la primera imagen que existía era un live action, todo el mundo se burlaba de él porque le hablaba a los peces. Y salían estos cortitos de caricatura donde uno de los superhéroes llegó Yoff, escribió a Comán durante el horario. En cuanto a las cosas que ya no se usan. Exacto. Y nuestro queridísimo Yoff. ¿De la película? Sí. ¿La de esta? ¿La de Galgadur? Sí. Oh, my God. Él estuvo ahí asesorado. Con su puesto de jefe creativo de DC. Nada más que ya no como... Ya como con su propia empresa, pero sigue trabajando. Bajador común. Muy bien, yo quiero llegar a hacer eso algún día en mi vida. Oye, oye, dime más. Nada más. Uy. Escrita, volqués. Me sale de la espalda. Exacto. No, pero en cómics es todo un mundo. Y ahí es donde ya ves el valor de este tipo de iniciativas. Yo también tengo muchas cosas que me... Sí, les dejamos a nuestros chicos de Arte Geek que nos escriban en redes sociales. Que nos digan qué opinan mientras nosotros empezamos a debatir este tema. Sí, se están a favor de los reinicios, no están a favor de los reinicios. Y sí, y ahorita después del corte... Regresamos con conclusiones. Ay, no más. No más.